El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile, que lo baile Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané, en la OLG Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile